¿Cómo están? Último bloque de signos, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Vamos a ver qué sucede con los amigos de Sagitario. Veamos acá, sale la carta de la comprensión. Esta carta te exige, te pide, te suplica que tengas más comprensión con los que están a tu lado, con la gente que te rodea, porque te estás ganando antipatías que después te van a pesar bastante. O sea, aquí también la carta del juego, esta carta del juego señala que pasando el mediodía es como que Sagitario bipolar total, ¿no? En la mañana todo gruñona, todo fastidioso, todo como que, fastidiando por todo, o haciendo su trabajo con un mal humor. Pero después pasando el mediodía es como que cambió totalmente, sonrisitas, va por aquí. Tienes que cuidar más tu carácter, tienes que cuidar más tu forma de ser porque te estás ganando enemigos. Acá sale un día bastante intenso en la vida de los nativos de Sagitario, Elemento Fuego, porque parece que por ahí también trámites para los que están trabajando en todo lo que es justicia, de repente son abogados o están entrando en todo eso, hay que tener cuidado con lo que haces. Aquí claramente sale la carta de la intensidad del fuego y acá lo que yo veo con toda sinceridad es que se puede venir algo bastante bueno, pero no lo pierdas por la intensidad que tienes. En el lado amoroso yo sí te diría que trates de lo posible de bajar un poco tu intensidad porque a veces presionas demasiado hasta tus hijos. Entonces ten cuidado cómo tratas a la gente que te rodea, nativo de Sagitario. Te veo, ¿qué te digo? Algo alterada. Vamos con los amigos de Capricornio. ¿Qué será? ¿Qué vas a sorprender? Mira, aquí, mira sus manos de Capricornio. Esta carta siempre aparece cuando vas a enterarte de algo. Mira la cara que estás haciendo. Entonces, algo que va a suceder que te va a causar indignación, cólera y sobre todo vas a descubrir algo o te van a contar algo. Cuidado con la gente hoy día. Esta carta es terrible porque habla de gente maquiavélica, psicópata, venenosa, que está metida en la religión, ya sea católica, evangélica, en la que tú creas. A veces se meten estas personas, así como a veces se meten de sacerdote, gente enferma, pedófila, igualito también. A veces el malvado, el loco, el que quiere ser maldades, se meten en las religiones haciendo papel de arrepentimiento y uno no sabe. Uno piensa, ah, ya está en la religión, es una persona buena y es una persona malvada. Mucho cuidado porque esta carta es muy peligrosa. Si alguien te cita hoy es para hacerte un daño. Aquí, Capricornio, las lágrimas están por doquier. Cuidado, es un día muy, muy malo y sobre todo lo que quieren que es verte acorralada totalmente. Vamos con los amigos de Acuario. Qué juego más espantoso porque esta carta indica vicio, droga, alcohol, tu alma totalmente ya sin esperanzas, ya sin un poco de ya, de buscar una solución, contagio, enfermedad penosa, es un arcano mayor negro y también veo como que puedes regresar de un viaje sin pena ni gloria. Mucho cuidado, nativo de Acuario, en qué se ha metido, en qué mundo para. Cuando sale la carta de la pereza, hay alguien que te está llevando por un camino muy torcido, estás vendiendo el alma al diablo y mira cómo vas a terminar y para nadie le va a importar tu vida. Cuidado, esta persona tiene muchas vinculaciones, te puede dar un empleo, pero te está llevando por un camino muy torcido. Si eres mujer, qué pena que termines así y mira tu oscuridad. Para los del último decanato, último decanato, todavía hay una luz blanca que los alumbra, pero igual están en el sendero. Aunque aquí le dan la espalda a todo lo maquiavélico, pareciera que tienen, no sé, una lucecita que los quiere sacar de la oscuridad. Cuidado, Acuario, entonces, del primer y segundo decanato porque me salen muy mal. De repente estás metido en estos grupos de cobranzas donde matan gente, vendiendo droga, que hay un montón. O padres, hemos visto por televisión, padres enseñándole a los niños a robar qué estás haciendo de la vida, qué estás haciendo. Cuidado, vamos con Pisces. Pisces, en este momento sale la carta de la mente. La carta de la mente siempre va a marcar una cabeza que no duerme bien, que está agitada, que está sobresaltada, que no sabe qué hacer. Y es como que estás en un tipo de sentimiento que no puedes controlar. Cuando sale la carta del extraño, dice que ten cuidado con algo que viene en camino y que puede cambiar mucho tu vida. Pasando el mediodía, hoy día tienes una reunión laboral. Esta reunión puede darse donde se va a tratar tu futuro, tu futuro y las mejoras. Aquí los zancudos están por doquier en la molina. Acá mira cómo está, no me gusta mucho la salud de Pisces en este momento, mira cómo está. Y la persona que tienes encima puede ser un esposo que está metido en cosas malas o te está viendo la cara, pero sobre todo una familia que puede estar metida en la brujería. Así que alerta mucho, cuidado, el juego tanto de acuario como de Pisces me ha preocupado. Miren, esto es carga negativa y también me está hablando que la brujería está como pan de cada día. Cuidado, cuidado a qué te metes Pisces o con quién te has casado, porque parece que no es alguien bueno. Pero bueno, ni modo, a veces hay amores que destruyen y no ayudan a mejorar. Los dejo, cuídense mucho, cuiden a sus hijos, oriéntenlos y no los quieran dominar, porque eso no se trata a la vida, porque tú cometiste errores, deja que ellos también cometan sus errores. Un abrazo, bendiciones.